Soy Mariela Valter y soy de San Jerónimo Norte. Mariela, viniste en peregrinación hasta San Jerónimo Sauce. Sí, sí, venimos desde peregrinando con un grupo bastante numeroso desde la localidad hasta aquí, hasta San Jerónimo Sauce. Hemos salido a las 13 horas y hemos llegado aquí aproximadamente a las 15 y 30 horas. ¿Cuántos años, Mariela, estás haciendo esto? Y lo hice un par de veces, ¿no es cierto? Varias veces, no consecutivas, pero bueno, por mi trabajo por ahí a veces, ¿no es cierto? No me es fácil llegar, pero bueno, esta vez pude venir nuevamente a participar de esta misa de San Cayetano. ¿Qué es lo que te trae? Lo que me trae, ¿no es cierto?, es toda esta situación que se está viviendo en el país en general, ¿no es cierto?, en la sociedad que nos afecta a todos, ¿no es cierto?, no solamente también lo que es por el trabajo, sino también por la salud y un montón de cosas más. ¿Qué le diría a otros peregrinos? Que se acerquen, que tengan fe, que la fe es lo más importante, ¿no es cierto?, y es lo que te lleva a todo esto, ¿no es cierto?, cuanto más fe tengamos y todos unidos, bueno, se van a ir mejorando y arreglando las cosas. Bueno, buenas tardes Bernardo, aquí nos encontramos un año más en San Jerónimo del Sauce. ¿Qué es lo que te convoca? Cada año más, cada año más por salud, por trabajo, a lo mejor nosotros la pasamos pasando con la edad que tenemos, pero hay mucha gente que necesita trabajar. Y bueno, venimos a pedir, a agradecer y a pedir por toda la gente, sinceramente, por el país, por el país que está bastante golpeado, pero bueno, ya vamos a salir adelante. Tenemos que tener fe y agradecer a San Cayetano, cada día que nos levantamos, va a San Jerónimo, es un día más de vida. Yo hablo por mí con la edad que tengo, y bueno, es lo que más me atrae, agradecer y pedir, por supuesto. Es una palabra muy repetitiva, ¿no?, pero fe, es lo que más pide la gente, y es de donde se agarra también en estos momentos tan duros. Sí, sí, la verdad que es la fe, la fe la que nos atrae, como el 30 de septiembre. Esto es, no sé, tendría que pasarme algo para no venir, aparte mi pueblo, mi pueblo querido, que aunque hace muchos años me fui de chico, pero sigo siendo saucero, y bueno, alguno que me ve la nota sabrá que por ahí ando en algún escenario, y el día 13, si Dios quiere, vamos a estar con el conjunto chamamesero, en la Bienal, acá en la plaza, Dios quiera, y San Cayetano, que me componga la garganta, que ando como anda todo el mundo en este momento, pero bueno, tratar de disfrutar con nuestra gente, y bueno, agradecer este día, agradecer a San Cayetano poder encontrarlo todos los años acá, con muchísimos amigos. Bueno, tío, ¿qué tal?, ¿cómo te reciben? No, no, gracias a Dios, bien, gracias a Dios. O sea, la gente acá de mi pueblo, yo por supuesto que soy uno más, hace muchos años me fui, pero bueno, es volver acá a encontrarse con más que amigos, más que compañeros de la escuela, son hermanos para nosotros, lamentables mucho, muchos ya estarán desde arriba mirando, pero bueno, siempre estarán muy unidos, todos los sauceros, no solamente de la mirada. Bueno, tío, algunas palabras para los devotos de San Cayetano, y bueno, incluimos a los de San Jerónimo, ¿por qué no? Sí, sí, porque acá son dos días especiales en el año. Nos reúne la fe, ¿no? Nos reúne la fe, y a los sauceros, y mucha gente de la zona, Laura, mucha gente de los pueblos vecinos, ¿no es cierto?, que a su vez hay muchos sauceros. Yo vivo en San Carlos, pero cuando subo por ahí en el escenario, digo que soy saucero, aunque vivo en San Carlos Centro. Bueno, ojalá Dios y San Cayetano nos unen el año que viene, nos dé la posibilidad de volver a juntarnos, y bueno, hay que tener fe, mucha fe, que vamos a salir adelante.